Al fin, después de algunas semanitas, y qué mejor volver a lo grande, con una excelente persona a mi lado, la cual vamos a hablar de temas interesantes y reírnos un poco, la cual no va a haber una, sino dos partes con él. Hoy presentamos Dos sabios parloteando, parte 1. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde elijan escuchar este podcast, este hermoso podcast, ya sea en el colectivo, en el tren, en el trabajo, donde vos se te canta escuchar esto. Y hoy tengo un capítulo muy especial nuevamente, porque no voy a estar solo, estoy con un tipazo, un pibe que es uno de los mejores actores, diría yo, de toda Argentina, una joven revelación que se ríe y no sé por qué se está riendo. Con ustedes, Federico. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Iván? Todo bien, por suerte. Y vos, muchas gracias por tenerme primero que nada. No, por favor, para mí es un gusto compartir gente que para mí me parece interesante, y yo sé que con vos tenemos muchas cosas para las cuales podemos hablar. Sí, totalmente, mucha química también. Mucha química, obviamente, así que no te preocupes que esto, vos tenés que tomarlo como una charla normal, como si nos juntamos a tomar un cafecito o no, porque eso es muy de viejo. Una coquita. Un rico café. ¿Café? ¿Vos te gusta el café? Obvio. ¿No me conocés a mí? Y si yo estoy para... Ah, es verdad que vos tomás siempre café. Todo el día. Pero si yo estoy para elegir entre café y chocolatada, ¿vos qué elegís? Ajá. Y hoy en día yo te elijo un café, pero una buena chocolatada fría, te acepto. Lo que pasa es que yo soy muy de la chocolatada, pero... Bueno, entonces una chocolatada, un punto medio entonces. Pero no sé si... Soy tan fanático de los submarinos, ¿eh? Porque ahí te puedo discutir que pongo un café con leche o un submarino como hay que si me pondría... No, yo submarino no. Yo te acepto una leche con chocolate, un squeak, un toddy... Eso. El clásico, el de la casa. Exactamente. El que te hacía tu mamá o tu abuela o algún pariente es el clásico. Exactamente. Porque a mí el submarino como esos grumitos que quedan como no me agrada demasiado. Sí. Pero en cambio la chocolatada se diluye bien. Podrán decir, ah, pero eso es súper de fábrica, que tiene un montón de conservantes. ¿Qué me importa? No importa. Todo hoy en día está hecho con eso. ¿Le tapamos los octágonos? Si uno no ve los octágonos no pasa nada. Claramente. Yo abro la bolsa, lo meto en un tupper y ya estamos. Obviamente. Ojos que no ven. Corazón que no sienten. A la etiqueta de la Coca-Cola. Le sacamos la etiqueta, ya está. Con casana. No parece perfecto. No tiene ningún octágono. Todos podemos comer lo que nosotros querramos. Exactamente. Me agrada coincidir con vos. A mí también me agrada mucho. ¿Y vos qué preferís? ¿Sos más de las cosas dulces o de las cosas saladas? Y mirá, yo prefiero lo dulce. Siempre me gusta, viste, después de, no sé, hacer un poquito de ejercicio, ni siquiera después de llegar a trabajar, no sé, un chocolate, cosas así, un heladito. Qué rico. A mí yo aprendí y me mal acostumbré a que siempre que termino de comer tiene que haber algún postrecito. Como que si no hay eso, después de comer, siento como que me falta algo. Y me voy, si capaz me voy a acostar, me voy a acostar vacío, ¿entendés? Si me falta algo dulce, ¿tengo que tener algo dulce? Sí, te entiendo perfectamente. Yo estaba, hace un tiempo estaba en la misma, pero después bueno, me ganó el cansancio. Pero también es lindo después de comer tener ahí un postrecito, un chocolatito, algo. Fruta no. Algo bien rico. El que considera que la fruta es un postre es una mala persona. Yo, la verdad que eso no lo puedo entender, pero bueno, yo le mando el chocolate. O por lo menos si es una fruta, va a venir el chocolate. Ah, eso sí, eso sí. Vamos a meterle con eso. Frutillita, que la manzanita, todo con chocolate. Exactamente. Yo tengo un cajón en mi casa que yo le digo, no tiene el cártel, pero yo le digo propiamente el cajón de la alegría. ¿Por qué? En ese cajón están llenos de chocolates, de gomitas, de alfajores o cosas dulces que yo voy poniendo ahí. Así que siempre tengo un postre a mi disposición. O cuando uno, viste, tiene ganas de algún bajoncito, se agarra un chocolatito de ahí. Y siempre tengo algo para comer. ¿Y eso cada vez que vos consumís en ese cajoncito de la felicidad, después lo vas reponiendo o una vez que se acaba, ahí recién repones? No, lo tengo que reponer ahora porque me quedé sin chocolate, solo quedan gomitas. Y a mí muchas de las gomitas no me gustan. Me gustan, pero no soy fanático. Ok. No sé, a vos sí te gustan las gomitas, ¿no? A mí me gusta cualquier cosa que sea dulce. Claro, pero yo soy más dulce, cremoso, una chocolate, alfajores, cosas de esas. Claro. Tengo que reponerlo. Tengo que reponerlo ahora cuando cobre, porque fin de mes, estamos más secos que el desierto de Sahara. El dinero más largo del universo. Yo siento que van como 60 días todavía de enero. Sí, ya estamos por el 66 de enero y todavía no cobramos. ¿Cómo puede ser? Eso es verdad. Enero es creo que el mes del año más largo que se te hace eterno. Sí, ¿sabés que sí? Pero pasa todos los años. Sí, eso es verdad. Porque después viene febrero y son dos días de febrero. Después de febrero te das cuenta y ya estás en diciembre. O sea. Otra vez navidad. El tema es que ahora, este febrero que viene ahora, es bisiesto. Claro. Tiene 29 días. Uf, más largo. Pero bueno, tenemos un feriadito ahí medio largo y eso me gusta. Sí, eso está bueno. Excepto la gente que tiene que trabajar, ¿viste? Ah, bueno. Un fin de semana. Lástima, ella me pasó. No quiero decir quién soy, pero... Pero bueno, ya te va a tocar ser el jefe de tu empresa y... Por algún momento quizás, ¿por qué no? Porque yo en mi empresa bacal, a ella soy... Yo manejo las cosas y bueno, uno manejo sus horarios, ¿viste? Todo bien, el que puede, el que no... El que no, labura. Labura. A mí ya me tocó ser esclavo por unos años, así que... Ahí no tenía vida social en McDonald's, ¿viste? Ahí que yo trabajaba. Ah, mirá. No tenía vida social ahí. Ya lo he contado en otra podcast, pero no me voy a meter en eso, pero... McDonald's me tendría que pagar por cada vez que hablo de ellos o denunciarme. O mínimo, denme hamburguesas. No, yo con una hamburguesita. ¿Por mes o por semana, quincena? ¿Cómo preferirías que te paguen? Por semana. Una sola. Lo que pasa es que pedir una todos los días... Claro, te cansas, me parece, ¿no? No, 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 no. Yo estuve más de dos años y medio trabajando en McDonald's y no me cansé de comer hamburguesas. Mirá. Jamás. Siempre me pedía una hamburguesita. Una semana me quiso hacer el fitness, que me pedía ensaladas. Sí. Incomible las ensaladas. Estás en McDonald's y vas a comer ensaladas. Y está bien. Yo no critico porque hay gente que lo puede hacer, es entendible, quizás te sale apenas un poquito más barato, pero yo si voy al McDonald's para dejar todo. Tal cual. Y que me digas después, maestro, coca light. No es que me estoy cuidando. Claramente. Y sos un gordo, esos que cortan la calle y te pedís una coca light. Es como dijo Yorio, ¿viste? Que dice, los niños no tienen que comer. Y si te la comen y te va gorda, ¿viste? Claramente. ¿Viste? Es buenísimo. Es verdad, es verdad. Esos son los que piden coca light y se comen tremenda hamburguesa. Eso es verdad. Eso para mí son de esa clase. Hay que ir y pedir la coca normal. Hay que hacer el combo entero. Porque cuidarse. Después vas al gimnasio. Lo vas a correr y lo bajás. Te vas al baño, lo bajás ahí también. Exactamente. Los que podemos ir rápido al baño. Claramente. ¿Cómo ir al baño? Directamente. Opino lo mismo. Es así. Siempre, siempre. Nunca falla el baño. El momento está. Exacto. Siempre el momentito. Yo tengo horario fijo en el trabajo por ir al baño. No sé si vos vas en el trabajo al baño. Básicamente te pagan por ir al baño, ¿no? Estás diciendo eso, me parece. Estás pagando. Yo medio me hago el rato, pero digo que atiende, dejo atendiendo a otro y bueno. Y no, está bien. Opino lo mismo. No voy a decir nada por las dudas, pero no me quiero quemar. Esto es así a mirar. Pero bueno. Esto es así. Las cosas son así. El cuerpo humano es el cuerpo humano. Tenemos necesidades, momentos. Y bueno, para salir un poquito, viste, de la rutina. Claro. Si a mí mientras abajo me dicen, escuché tu podcast y escuché que te la pasás en el baño en el trabajo. Mi cuerpo es mi templo, le digo. Claramente. Hay que cuidarlo. Si el esfínter me dice que tengo que largar todo, lo largo. Me parece bien. Me parece bien, Iván. Opino lo mismo. A ver, no es algo que podés controlar, ponerle hasta cierto punto, eso sí, ¿no? Pero después llega un momento que decís, ¿es eso o muero en el intento? No te pasó nunca esa situación que no sabías que te sentías mal, pero llega ese, estás comiendo algo, te cae algo mal y te viene como esa transpiración fría. Sí. Y que de a poco estás perdiendo la batalla. Sí. Y que te están tocando la puerta de atrás. Se está asomando al topo, ¿no? Se asoma al topo. Esa es mi gran frase. O querés despedir al amigo del interior. Sí. Y pensás que no llegas y estás como, ¿viste cuando probás limón? Sí. Que la boca la hace como uno, así para dentro, bueno, así hace uno para mí el traste, como que lo frunce para que no salga. Claro. Y no te pasa que cuando estás a un centímetro del baño es como que ya sale toda la mitad, tres cuartos del coso está afuera. Sabés que te estaba por decir lo mismo, es como que el cerebro y el cuerpo saben que estás cada vez más cerca, entonces dicen, acá es mi momento. Sí, sí. Es acá, es ahora. O sea, entonces está muy bueno eso. Muy loco. El cuerpo humano siempre, la verdad, hablando un poquito de la historia, me pareció bastante, me parece bastante asombroso en muchos aspectos, pero no sé si este es el momento, después lo hablaremos. No es el momento y el lugar porque yo te invité para conocerte un poquito más, para que la gente te conozca. Yo no sabía de todo lo que me escuchan a mí. Ah, sí. Yo no digo por cantidad de personas, yo digo por cantidad de países que me escuchan. A mí me escuchan en tres países diferentes. No, olvidaste. Porque. Es international. Porque, no sé si sabías, que, viste que Spotify, yo esto lo subo en Spotify, YouTube, bueno, pero en Spotify te dan, cuando voy a escuchar todas las canciones que escuchaste en el año, viste, bueno. Sí, ¿cómo se llama eso? El anual, el, no me sale el nombre ahora. El resumen anual sería. Es como un resumen, sí, de lo que hiciste todo el año. Pero, para los que suben podcast, en la página de Spotify Podcast, te suben también cuántas personas te escucharon, cuándo fue tu podcast más, y a mí me saltaron que en tres países diferentes me escuchan. Yo sé que en Bolivia, en Argentina, y en algún otro más que no sé. El tercero es el que tengo la, ahí la, que no sé, de dónde. Ah, mirá que loco. Así que, este podcast es internacional, está saliendo en un podcast internacional. Bueno, me parece muy lindo arrancar así, te agradezco nuevamente por la invitación. No, un placer. Yo, como dije, invito gente que me parece interesante. Bueno, gracias por tenerme en cuenta. Vamos a comenzar con esto. Te voy a hacer primero unas preguntitas sencillas, fáciles, para conocernos, que la gente te conozca. Dale. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Federico Germán Echegoyen. Mirá Germancito, ¿te gusta tu nombre? ¿Estás conforme con tu nombre? Sí, vos sabés que me gusta más Germán que Federico, pero bueno, ya me acostumbré, son 29 años. ¿Nunca implementaste? Germán, por favor. No, no, ¿sabés que no? Me suelen decir Eche, también por el apellido, que también, bueno. Ah. Es algo, viste, cultural, que algunos se dicen por el apellido, yo tengo otros amigos en los que le digo también por el apellido, a veces por el nombre, entonces me parece loco eso. A mí me pasó que a mí me querían poner, o sea, mi papá me quería poner Orlando. El segundo nombre de él es Orlando, Hugo Orlando Sánchez. La cosa, obviamente, lo que voy a contar ahora del pasado es en una situación, un contexto poco deconstructivo, ¿no? Porque ahora las cosas cambiaron. Pasó que, esto me lo contó mi mamá, que cuando mi papá le dijo, no, vamos a ponerle Orlando, y mi mamá le dijo, no, eso es de trolo, no le vamos a poner a Orlando. Vamos a ponerle Leandro, pero Leandro se llama mi hermano, le dijo el segundo nombre. Bueno, entonces Iván. Se complicó la trama. Iván Leonardo, viste, como que. Sí. Bueno, vos sabés que a mí me querían poner Roberto porque mi viejo, y bueno, al final no, gracias a Dios. No, no por nada, ¿no? Gracias viejo igual por la vida. Te voy a pasárselo a Robert y que la escuche. Sí, sí, obviate, se lo voy a pasar a Roberto a ver si lo escucha. Y bueno, nada, en un momento pensaron ponerme Federica porque pensaron que iba a ser mujer, así que, bueno, nada, detalles. Tallito, qué bueno, uno de los nombres, viste. Eso te va formando, viste. ¿Para qué poner dos nombres? Claro, eso te define. Claro, mira, mi teoría esa de por qué dos nombres, para mí, tiene que ser un nombre para cuando sos más joven, y quizás el segundo nombre podría ser para cuando sos una persona más adulta, como, no sé. Te llamás Carlos. Lucas, Roberto. Sos Lucas de chiquito y Roberto sos más grande. Claro, Roberto con el respeto de tu papá. Claro. Te llamás Roberto y nacés con, no nacés con cero años, nacés con... Ya nacés con canas. Con canas. Ya nacés con canas y con años de aporte. Y con años de aporte. Vos no vas cumpliendo años de edad, vas cumpliendo años de aporte. Exactamente. Solo Roberto. Exactamente, cuando sos más chico entonces tenés las experiencias, pero claro, si salís Roberto, Carlos, viste, como nombres más fuertes. Raúl. Raúl. Es como que ya nacés con aportes. Claro. No es que... Ya la FIP te está transpirando... Norma. Norma. Norma nombre, pero de señora... Señora. De 50 años. Qué linda, Norma. Saluda a las normas. Saluda a las normas. Las queremos. Las queremos. Me dijiste que la edad tenés 29 años. Sí, tengo 29 años. ¿Cuándo naciste? ¿En qué año? En el 94. El 26 de octubre. Ya pasó tu cumpleaños entonces. Podés decir que ya pasó, que está por venir, viste, cómo es esto. Vos cuando... Entonces, porque pará, sacando la cuenta. Cuando vos estabas en la primaria, ¿vos siempre eras el más grande de tu curso? No, ¿sabes que no me acuerdo? Porque yo lo que sé, o lo que me acuerdo, que si vos cumplís antes de junio o julio, estás en el año anterior de lo que vos tenés. Por ejemplo, si yo tengo 6 años, tengo 5 años y cumplo en junio, puedo estar en primer grado. En cambio, si yo tengo 5 pero cumplo en julio, pasó julio, tengo que esperar hasta el año que viene. Me parece que entonces vos era de los más grandecitos de tu curso. Puede ser. La verdad no recuerdo. La verdad que la primaria fue un poquito complicada para mí. Ah, bueno. Por ahora no nos vamos a meter ahí porque tampoco conozco esa historia, pero... No nos metamos en episodios oscuros que le pueden traer problemas a mi madre. Le va a subir la presión a mi mamá. Y bueno, yo voy a abrir un cajoncito que no quiero abrir en este momento. Pero bueno, nada, mucha diversión. Muchas aventuras. Muchas aventuras de joven. Ah, ya sé entonces por dónde viene la mano. Olvidar. Pero bueno, entonces vamos a mantenernos al margen de eso. ¿Cuál es tu color favorito? Nunca te pregunté eso. ¿Tenés color favorito? Mirá, mi color favorito en realidad es el rojo como color, pero vos me ves que siempre estoy vestido en negro, blanco y más que eso mucho no hay. Pero volviendo a la pregunta sigue el rojo. Nunca me vas a ver igual con algo rojo pueste. Bueno, muy raro. Pero ahí tu musculosa, actualmente tiene una musculosa de los Chicago Bulls, pero blanca y roja, porque está la suplente, que es toda roja, pero acá es la única vez que es roja. Claro, la única vez que tengo es esta, así que bueno. Medio que me hice un punto contradictorio recién, pero bueno, mejor evitarlo. Tengo una consulta que capaz para algunos puede ser difícil, para otros no, y ahora vamos a debatir un poquitito del porqué. A ver. Sobre la comida favorita. Para mí, una comida favorita no tiene que ser, para mí, no tiene que ser una comida... Muy elaborada. No elaborada. Claro. Es una comida que comes seguido, porque te gusta. Si no, como una comida especial, que la comes cada tanto, y eso lo hace favorito y especial. Ok. Y eso se transforma en tu comida favorita. Por ejemplo, a mí me encantan los ñoquis. Ok. Lo como seguido, pero cuando lo como lo disfruto y me encanta, y nunca digo que no a unos ñoquis. Claro. Ojo, cada uno puede tener su punto de vista como vos lo puede tener. No, olvidate, los ñoquis para mí son una delicia, así los hace mi abuela, mi tía y mi mamá, son a locura. Pero yo sí tengo que elegir, en este momento, como mi comida así especial, especial, que me encanta, es la lasaña de mi abuela. Uh, me dijiste que está muy buena esa. Sí, pobre, me regaló para mi cumpleaños y todavía la tengo ahí en el freezer. No, congelada. La tengo congelada, obviamente. ¿Tenés que hacerlo pronto? Porque eso en el freezer se ve encima. No, no, porque está cruda. Hay que hacerla, está como pre-preparada, digamos. Ah, 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 pero ojo que... ¿Se dice así? ¿Pre-preparada? Precocida. Precocida. Precocida, sí. Ojo que mirá que igual pasa el tiempo, igual se puede vencer ahí. Sí, sí, pero no pasa nada. En el cuerpo de freezer no pasa nada. Después todo va en el mismo lugar. Todo se ve. Todo termina en el mismo lugar. Exactamente. Siempre el mismo lugar es que es el inodoro. Exactamente. El trono. Yo cuando voy a ver una casa nueva, no voy a ver la casa. Yo voy a ver el inodoro, a ver qué tan cómodo es. Sabés que yo siempre dije, cada vez que, bueno, me fui de vacaciones, siempre para mí lo que más le presté atención era ir al baño para, digamos, alquilar o no ese lugar. Para mí el baño tiene que ser impecable. El resto de la casa, bueno, puede ser, lo que sea, departamento. Se puede dormir y listo. Exactamente. Pero el baño para mí tiene que ser lo mejor. Sí, sí, sí. A mí me molesta mucho, me ha pasado cuando era ir a tener casa, cuando era chico, o departamentos, cuando iba de vacaciones o casas alquiladas, que el baño estaba como al frente de la ducha. El inodoro, decís. El inodoro, a estar al frente de la ducha. No, porque la ducha estaba afuera. Ok. Y el baño al frente. No, mentira. Ya me estaba armando una idea, que está mal construida esa casa. Por eso el precio estaba baratito. Claro, ahí está. Ahí estaba el problema. No, no, es que estaba la ducha en el baño, pero el inodoro al frente. Sin nada que lo divida. Ok. Y a mí me molesta que el inodoro esté mojadito. Porque por más que vos lo seques, igual queda húmedo. Pero vos estás hablando después de bañarte. Claro. Ok, ah, sí. A veces a uno le da gana. Yo siempre voy antes. Claro, la idea sería antes para que después te limpiés. Pero lo que pasa, que vos te bañas para salir a comer y después volvés capaz a las dos horas. Claro. Y capaz un poquitito húmedo sigue. Sí. Y después tener que andar limpiándolo, viste, como que cuesta. O te bañar después de algún familiar tuyo. Sí. Pero vos antes haces el ritual de que vas al baño y después te bañas. Yo siempre digo, voy al baño y después me voy a bañar. Ok. Aunque esté todo en el mismo lugar, yo siempre digo, si voy al baño, es porque me voy a sentar a meditar. Sí. Y después me voy a duchar. Claro. Aunque estemos en el mismo lugar. Para que se entienda. Me parece bien. Sí, sí, sí. Es primero ir al baño y después bañarte, ¿no? Bañarte y después ir a... Claro, ¿no? Porque si no... Hacer dos. Queda todo suce ahí atrás. Nada. Olvídate. Aparte, después te hace como sopapa. Este es cuando te levantás. Parece que te llevas todo el inodoro con vos. Sí, sí, sí. Sí, a mí me ha pasado de... No sé, creo que el de la casa de mi novio, no sé dónde, que me levanto y se me levanta todo junto y... ¡Pla! Va a hacer el ruido. ¿Viste? Y uno quiere hacer todo silencioso y es peor que sale. Peor. Entonces nos quedamos que tu comida favorita, nada. ¿Viste? El baño. Sí, sí, me parece que empezamos hablando del baño y pasamos a comida favorita y terminamos hablando de lo mismo. Siempre volvimos a mi lugar. Entonces, ¿lasaña es tu comida favorita? Sí. ¿De tu abuela específicamente o cualquiera? No, de mi abuela, de mi abuela. Así que un saludito a Elba. Te adoro, gracias por todo. Rica comida, siempre. Qué genial. Yo la conocí a Elba. La conociste, ¿verdad? Sí, en tu cumpleaños. Incluso, ¿fue a verte a la muestra de fin de año? Sí, las dos veces. Nosotros actuamos en un teatro a fin de año por lo que estamos estudiando y fue la familia de Fede. Exactamente. Qué grande. Siempre apoyando. Nunca desapoyando. A ver, seguimos con las preguntas básicas. Dale. ¿Te gustan los animales? Sí, obvio. ¿Quién no le gustan los animales? ¿Cuál es tu animal favorito? Uy, mi animal favorito. ¿De qué vos quieras? ¿Doméstico, salvaje, acuático? Creo que podría ser el caballo. Me parece un animal totalmente fascinante. Amo los perros, los gatos. No es que alguna vez tuve un caballo, pero el caballo me parece bastante fascinante. ¿Por algún motivo en especial? No, vos sabés que no. Me parecen súper elegantes, súper fuertes. Y nada, no sé. Hay algunos caballos de cierta raza. No sé si creo que caballos peruanos, que la raza así, no sé. Sí. La forma de caminar que tienen, las patas de ponerle, la pata derecha adelante y la pata izquierda atrás se mueven en sincronización. Ah, mirá. Así y así van rotando. Una y otra, una y otra. Y esa es la forma como elegante de caminar porque ya es su naturaleza así. Ah, mirá, no sabía eso. Es uno de los caballos que usan para las carreras, competiciones, ¿viste? Y nada que ver, pero el rinocenante también me parece un animal bastante increíble. Raro eso. ¿Por qué? ¿Sabés que no sé? ¿Viste lo que estaban haciendo estos últimos años para no cazarlos? Sí, que los estaban... Al cuerno. Claro, sí, sí, que estaban cazándolos por el cuerno, pero creo que los estaban protegiendo ahora los cazadores. Pintaban los cuernos. Ah, es verdad, pintaban los cuernos porque perdían el valor. Claro, perdían el valor y yo una vez pintado ya está. Claro. Ah, es verdad, me había olvidado de eso. Tenés razón. Y no sé si también, yo vi que hicieron lo mismo con osos polares, los pintaban de rosa. Obviamente una pintura protegida, ¿no? Claramente, sí. Para que no los maten porque obviamente en peligro de extinción y... Sí, no, olvídate. Mira, interesante, el rinoceronte. Sí. Si yo puedo transformar un animal y el rinoceronte, eso sería un animal poderoso, te digo. Sí, olvídate. Seguramente debes ser una persona que le gusta viajar o no, o sos más casero. Y últimamente estoy más casero, pero viajar sí, obvio. ¿A quién no le gusta viajar? Para despejar un poco, viste, salir de tu mismo ambiente. O sea, el hecho de viajar a mí no me gusta. Me gustaría teletransportarme. Porque viajar no me banco el avión. Vos estás hablando de el trayecto. Claro, el trayecto no me gusta. Ah, bueno, sí, sí. El trayecto... Y depende. Hay momentos en los que está muy bueno porque disfrutás todo. Cuando estás muy emocionado, por ejemplo, cuando te pedís unas vacaciones, que estás muy ansiado para tomar unas vacaciones, que te vas, por ejemplo, a otro país. El tema este del transcurso, del tiempo, del viaje, como que se hace que sea más gustoso una vez que vos llegues. Estás cada vez más ansioso, cada vez más con ganas de llegar, por más que sea en avión, en colectivo, donde vayas. Es como también un ritual, me parece, ¿no? Tal cual, tal cual. Es como el ritual que hacen todo en el asado, que a mí no me gusta el asado mucho, pero en este caso basándonos en el viaje. Claro. La experiencia que vivimos desde que estamos en el avión o en el micro hasta que llegamos al lugar, la recepción y todas esas cositas decimos. Sí, yo creo que se puede aplicar en todo también, más allá del viaje. Es como un poquito la vida, ¿no? Lo importante es el viaje. Después, el punto final, ya sabemos todo dónde es. Y el punto final es el de retorno. Exactamente, el de no retorno. Ah, eso estaría bueno, ¿no? Viajar por el mundo y no volver, no sabes dónde. Eso sí que estaría muy bueno. Qué lindo sería eso, ser un hippie con Ozde y poder hacer todo eso. Olvídate. Y entonces, basándome en esto que venimos planteando. Sí. ¿Cuál es el lugar que te gustaría conocer? O sea, puede ser el lugar que se te ocurra, un lugar exótico, otro planeta, acá, lo que vos quieras. No, otro planeta no. No está permitido viajes astrales, eso no. Ah, ok. Viajes reales, no. Perfecto. Ah, no, está bien. Mira, últimamente como que tengo muchas ganas de conocer Grecia. ¿Grecia? Sí, a mí me gusta mucho lo que es la mitología. Nada que ver igual, pero me gusta la arquitectura también antigua y todo ese tipo. de cosas. Grecia siento que tiene muchísimo, además de que tiene paisajes hermosos. Me gustaría conocer. Claro. Y aparte, tenemos las pirámedes. Las pirámedes. Ah, claro. Y ese es Egipto. ¿Ese no es Egipto? Sí, obviamente. Pero bueno. Se confundí. Quizás después de Grecia puedo ir a ver las pirámedes. Si no, nunca sabes, ¿viste? Claro. Quizás me gana la lotería, ¿viste? ¿Cómo se llama esto? ¿La quiniela? Uh, que el... No volvamos. ¿Qué lindo? Pasó todo a dólares, me compro uno de departamento y después vivo de departamento. Olvídate. Tranquila. Y viajas. Y viajo. Y me dedico a viajar. A donde yo quiero. Porque ¿qué es la felicidad si no viajar? Tal cual. Y... Para todo lo demás existe Mastercard, ¿no es cierto? Mastercard. Mastercard. Mastercard primero, siempre. ¿No es que eso no es el logo? No sé cuál es el logo. No. No me acuerdo cómo dice el logo. Mastercard. Yo sé que cuando pasas tu bacal, pasan cosas buenas. Vacal. Acá no decimos marca porque es justo el celular que yo me dirijo. Claro. Podés decir, no, bueno, viste que tenés... Piiiip. Podemos darle algo. Piiip, viste. Pero todavía no sé cómo editar eso, así que sí, todavía se va a hacerlo, así que... Bueno, de última lo olvidamos. Ahí lo recortás, decís... No pasa nada. Ahí... Volvemos directamente a Grecia y... Vamos a Grecia. No existió nada. Vos viste cómo es esto. Pero... Hay que fingir demencia. Y como todo en la vida. Exactamente, si sos argentino... Cada cuatro años fingimos demencia, ¿o no? Exactamente. No te digo si todos los días ya últimamente fingimos demencia. Ah, todos los días. Sí, obvio, obvio. No nos vamos a meter mucho en ese terreno porque... No, no, no. No estamos calificados para hacerlo. No, no, no. Ni mucho menos. Entonces, Grecia, lugar interesante y... Bueno, es bastante turístico, debe ser. Sí, seguramente. Aparte, quiera visitarlo porque, no sé, todas las piedras que están ahí se derrumbarán en algún momento, se acabarán. No sé, espero que no. Y si es que llegue a pasar, bueno, que sea después de que lo haya conocido. Claro, que te esperen y después de que vengan los muchachos y ahí ya están los muchachos. Claramente. Listo, pueden retirar. Mira, esta es una pregunta interesante la que me anoté. ¿Prestá atención? Dale. No es mi fuerte, pero está la atención, pero dale, vamos a prestar atención. Pero acá estamos mano a mano, así que me vas a prestar atención o no mires la tele, mirá. No, no, tranquilo, no estoy mirando la tele en este momento. Mirá, viste que a lo largo de la humanidad hubo muchas personas que trascendieron y hicieron cosas o no, o familiares o lo que vos quieras. ¿Qué personaje histórico te gustaría haber conocido? O sea, puede ser presente o puede ser un personaje que vos tenés la oportunidad, el poder de decir quiero conocer a tal persona. Uh, ¿sabés que nunca se me ocurrió eso? Podés pensarla, podés pensarla, por total, si vos los pensás, yo lo edito, no importa cuánto pienses, yo después lo edito. ¿Y vos cuál, a cuál sería? A ver, dame un ejemplo tuyo. Porque yo la verdad, personajes históricos pueden ser bastante controversial. Y sí, pero bueno, a ver, personajes históricos no me puso, solo le anoté la pregunta para hacértela ahí y después se la pensaba. Ah, viste que complicado es. Pero yo también voy a pensar, un personaje histórico, iría por lo básico, viste, me gustaría conocer a Jesús y ver todas las cosas que dice la Biblia, pero no, no voy a ir por lo básico, pero a ver una persona. Está difícil, ¿eh? Sí, sí. O no sabemos nada de historia, o está complicada la pregunta. Puede ser un músico, puede ser un futbolista, puede ser, futbolista no me gustaría conocer ninguna, porque... No, vos sabés que yo tampoco. Un histórico que decía, mirá, sabe. Sí. A mí me gustaría conocer a... ¿Cómo me llama este? Este, el de los judíos. ¿Adolfo? Adolfo. Vos viste ese clip de Luis Miguel que le dijeron, ¿cómo quién te gustaría ser? Sí. Y me gustaría ser a mí como... Hitler. Como Napoleón o Hitler, que trascendieron la historia. Pará, Luis Miguel, pará. No, no es por ahí. Luis Miguel, estás cancelado, Luis Miguel. No, ¿cómo es? Igual, me parece interesante, igual, a ver, quizás es controversial lo que voy a decir, pero Hitler, pero por el simple hecho de que se le pasó por la cabeza para haber hecho todo lo que hizo, ¿entendés? O sea, tener una charla mano... No, 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 pero sería como loco, ¿no? Ver qué fue lo que hizo, que se le chiflara el moño para hacer lo que hizo. O sea, tenerlo a Hitler atado, pegándole un par de piñas con una pistola en la cabeza y dices, ¿por qué hiciste todo esto? Claro, claro, tenerlo ahí, viste. No, bueno, bueno, sino como que lo haces cuando lo interrogas, lo interrogas como aprejo, porque este no va a alargar fácilmente. Vos, tan pocas personas en la historia de la humanidad que no se me ocurre nada. Sí, alguien que haya hecho, quizás Nicolás Tesla. Ah, ese es bueno. Me encantaría, no sé, una charla, no voy a entender nada, pero... A mí me gustaría decirle a Tesla, ojo con este que te quiero robar los inventos. Olvidate. ¿Cómo se llama este el que le adjudican el invento de la lamparita? Thomas Edison. Edison. Ojo con Edison. Ojo con Edison, que te va a cagar, eh. Ese te va a dejar pobre, ese te va a dejar pobre. Ese no es tu amigo. Claro. Sí, 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 sí. Esta capa te puede gustar. A ver. Vamos a hacer de cuenta que vos tenés la oportunidad de elegir un superpoder, el que vos quieras. Yo lo tengo el mío. Tiene que ser un solo superpoder, o, por ejemplo, los superpoderes de algún personaje. Podés elegir los superpoderes, te dejo, de un personaje, porque el mío es más o menos así. Ok. El superpoderes que me gustaría. Bueno, tengo dos cosas. Primero quiero escuchar lo tuyo. A mí me gustaría controlar los elementos. ¿Los elementos? El agua, el fuego, la tierra y el aire. Ah, como el... Como el ávata. Como el ávata. Como el ávata. El pelado. Me encantaría poder controlar los elementos, porque ese control de los elementos es un poder, pero que incluye en cuadro. Claro, eso es verdad. Y que de ahí pueda mezclarlos. Pueda hacer mezclas de poderes como... Yo tengo una historia ahí como de un tibet que se llama Elegido. Una historia que yo escribo que está... Casi como ávata. Claro, es que la historia tiene un poco de avatar, de Dragon Ball, de cosas así. Pero sí son elegidos por cada planeta y dos elegidos. Ok. Algún día le voy a contar. Pero que controlan los elementos. Mira, interesante. Y pueden unirlos. Por ejemplo, en mi mente yo puse... ¿Un tornado de fuego? No, otra cosa. Vos, por ejemplo, para controlar el hielo... Sí. Tenés que fusionar el agua y el aire. Ok. Y ese poder lo llamo fusión elemental, le digo yo. Ok. Como es, si puedo fusionar y poder tener hielo, controlar la lava, controlar, qué sé yo. Ah, esto lo pensaste bastante bien, ¿eh? Sí, 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 lo tengo todo escrito. Todos los poderes. Yo estoy medio en bola, así que... Pero bueno, re bien. Me agrada, me agrada ese poder de controlar los elementos. Está bastante bueno, es interesante. Pero bueno, no te lo voy a robar. No, yo te lo presto. Mirá, yo si tuviera que elegir... La realidad es que elegiría varios. ¿A quién no le gustaría tener varios poderes, no es cierto? Tal cual. Superfuerza me encantaría. Volar sería excelente. Volar. Si pudiera tener los poderes de Spider-Man, ¿por qué no? Ah, eso, ahí vamos. Pero si tengo que elegir uno en este momento, me gustaría tener Superfuerza. ¿Superfuerza? Sí, Superfuerza. Bueno, pero o sea, hablamos de Superfuerza, Superfuerza. Es que si te pegan o te apuñalan, no te hace nada. Claro, eso y bueno, tener Superfuerza, claramente. Si quiero levantar un auto, lo que sea, lo voy a poder hacer sin ningún problema. Ser como Hércules, viste, en la mitología. O bueno, o como Superman. O como Superman. O el que todo eso... Claro, pero no que un cristalcito verde me ha perdido los poderes. Y porque, viste, siempre hay algo basiquito que te hace... Seguro que viene la FIP y me saca los poderes. Y tal cual, a ver, no... Impuesto a los poderes, te voy a poner ahora. No estaría mal. Acá son capaces. Y todo puede ser, viste, cómo es esto. Pero está bueno ese Superfuerza. Superfuerza estaría muy bueno. Sí, ahí. Para justiciar un poquito. Pero sería de los buenos o de los malos vos? Ah, complicado. No tengo un pasado oscuro como para ser de los malos. Así que supongo que sería de los buenos. Ah, viste, siempre está el pasado trágico. Claro, no tengo un evento canónico... Tal cual. Que me haya tirado para el otro lado. Y sí. Hay muchos que patean para el otro lado, pero no nos vamos a meter en ese tema. Claramente. Porque eso es otra cosa, no son superpoderes. Exactamente. A ver. ¿Qué personaje histórico... No. Actualmente... Sí. Vos estás estudiando junto conmigo actuación y dirección escénica. Exactamente. También estás trabajando en una empresa, no sé, qué es lo que haces vos en la empresa, qué te dedicás. Soporte técnico y monitoreo de sistemas, básicamente. Soporte técnico, perfecto. Entonces, no sé si en lo que voy a preguntar ahora esto está relacionado a alguna de las dos cosas, pero ¿cuál es tu objetivo de la vida? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer cumplir algo que decís tengo este objetivo y quiero cumplirlo? Mira, la verdad que estoy en un punto de la vida en el que estoy en una especie de encrucijada con el tema de objetivos, de sueños, de qué quiero hacer de mi vida, ¿viste? Para algo están los años, los 20, ¿viste? Para ir descubriendo y bueno, para eso está la vida, ¿no? La idea sería intentarlo. Pero en este momento la realidad es que, bueno, es un sueño de chico. Siempre me gustó ser actor, así que me gustaría, no sé, pegarla por lo menos, aunque sea una sola vez, en algún lado, ¿viste? En una película, en una serie, simplemente eso, en este momento. Está perfecto porque yo también tengo ese sueño como romperla en la actuación, pero pienso que hay muchos, muchos actores, pero pienso que... De gran categoría, claramente. Claro, pienso que si uno, uno solo nos ve, necesitamos que uno nada más nos preste atención y a ella podemos nosotros, ya estaríamos para romperla. Sí, la realidad es que, bueno, no, las cosas no llegan así solas, entonces como siento que claramente, bueno, algunos pueden llegar a tener justo esta suerte de que justo X persona preste atención a lo que se hizo y, bueno, ahí se lance una linda carrera, pero la realidad es que aplica en todos los casos que nos tenemos que romper para lograr lo que queremos, porque siento que por más que uno se, digamos, se tire abajo, la realidad es que cuánto vos querés y cuánto vas a luchar para cumplir algo. Eso creo que aplica en todos lados. Tal cual, tal cual, porque a mí me da bronca el hecho de que por ser hijo de, por ser un amigo de, tener relación cercana con alguno de los grosos de esta industria, tengan fácil acceso. Y no muchos son talentosos, como si hay gente realmente talentosa que se merece estar ahí, porque lamentablemente en la vida no hay nada meritocracia, la meritocracia mucho no existe, no hay el mérito propio. Yo, mira, honestamente siento que depende. Esa gente que vos decís que, bueno, porque está en el ambiente, la pegó, bueno, eso también es tener suerte, viste. Obviamente podés considerar gente que tiene una mejor categoría que otros o que le está quitando lugar a otra persona que sí realmente lo quiere y otros lo hace simplemente porque es lo único que conoce. Pero creo que sí, en cierto punto te da bronca, pero es cierto que te puede despertar las ganas de decir, bueno, yo me quiero romper para lograrlo y quiero lograrlo con mi esfuerzo. Porque no te pasa que cuando vos te empezaste a comprar tus propias cosas, ¿no? Porque es más o menos lo mismo. Como que lo valorás más, como que tiene más lindo gusto lograr algo propio, que algo como un regalo o algo así, lo disfrutás, lo agradeces al regalo. Sí, obviamente. Pero tiene mucho más valor, mucho más gusto algo que lo conseguiste vos. Sí, exactamente. Eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que este año, si ya nos recibimos, ya este año deberíamos terminar. Siento que primero creo que voy a llorar del último examen porque es como que te sacás esa mochila encima y ves todo el atrás, todo lo que pasaste, todo el esfuerzo que tuvimos. Todo lo que avanzamos. Todo lo que avanzamos y ya está, terminé. Y ahora nos toca a nosotros todo lo que aprendimos llevarlo a la práctica. Claramente. Obviamente, lo que nosotros estudiamos es el mundo ideal de cómo sería todo. Exactamente. Pero vamos a tener una realidad de que vamos a tener que hacer más de lo que nosotros. O sea, creo que será el 20%. Lo que nosotros estudiamos es el 20%. El otro 80% lo tenemos que aprender nosotros, lamentablemente. Y es como el colegio. Viste que en el colegio, a ver, vos estás un par de años de tu vida, pero muy poco en realidad lo que aprendés en el colegio te prepara para la vida. Entonces cuando vos salís al colegio es directamente, bueno, terminaste el tutorial, bienvenido al mundo. ¿Qué es el tutorial? Claro. Es que tampoco para las facultades te preparan. No. No, no, no. Igual vamos a aclarar, no es para desacreditar al colegio, sino como que nadie en realidad te prepara para la vida en sí. Depende de cada uno, justamente. Es ver cuánto te sacrificás para lograr lo que querés. El cual, porque es que es importante estudiar, es importante los primeros años de estudio porque te enseña cómo relacionarte. Más que nada, para mí, el colegio es más para aprender a relacionarte, a aprender cosas básicas. Viste, porque tal vez están las preguntas que nos hacíamos acá, pues nosotros de chicos, ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Cómo las voy a aplicar las matemáticas? Claramente. En todos lados vemos las matemáticas. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Un número de teléfono. Las medidas que se necesitan para hacer un edificio ya a más grande rasgo, ¿no? Pero esa es la base. Aparte, para calcular los precios de las cosas, ¿viste? Sacar presupuesto. Tal cual. Cuando vas al súper, la hora tenés que calcular bastante bien. Eso. Porque si no, no te da. Más cuando te vas a vivir solo. También. Tenés que administrar bien la plata. Claro. No soy muy bueno en ese caso, ¿no? Pero bueno. O algo basiquísimo. Imagínate, nunca fuiste al colegio, o no terminaste el colegio y los números no sabés. Sí. ¿Cómo haces para cambiar la tele? Si vos querés ir a un número. Quiero ir a ese número, porque antes Pitu uno se manejaba más por número. Ahora tenemos todos los aparatitos, plataformas, que sabemos. Pero o los números. ¿Por qué capítulo iba a llover? Por ese, el uno, el dos, tres. ¿Cómo identificás? Hasta ahí está. Y, pero... Eso es raro. O sea, si... Si vos no sabés eso, ¿cómo terminaste el colegio? No, es que es algo que no hayas terminado. Ah, vos decís... Si vos no terminaste... Ah, perdóname. Pensé que entendí mal. No, no. Si vos no terminaste, como... Que me refiero a algo súper básico. Y pasa que... Eso me parece que es bastante entendible. Yo creo que igual si no te lo explica el colegio, tranquilamente lo podés aprender afuera, si le mostrás el interés. Sí, sí, obvio. Podés aprenderlo. O podés memorizártelo por la figura directamente. Sí, también. Pero se te haría mucho más fácil. Sí, si lo aprendés por la manera lógica. Claro. La manera lógica va a ser mucho más fácil, porque después va a ser como cuando manejas. Aprendés al principio, quizás es medio complicado, pero una vez que te das cuenta, es todo automático. Es verdad que es como... Aprender a manejar es como andar en bicicleta, no te olvidás, porque yo no sé manejar. Bueno, puede ser. Yo la verdad que en bicicleta no ando hace mucho, después del evento que tuve con mi bicicleta. No, no, no. ¿Taxi distante? No. ¿Taxi distante? No, no. Bueno, te cuento. No sé si lo sabías vos, pero bueno, te lo voy a contar. Yo en los últimos días del colegio, creo los últimos dos días del secundario, en el 2012 cuando me recibí, fuimos a jugar a la pelota con mis compañeros y contra un grupo de profesores que siempre veníamos jugando. Siempre se armó esa, que nos llevábamos bien. Y bueno, el último día, creo que habrá sido un miércoles, el viernes ya terminaba las clases, si no me equivoco. Bueno, jugamos un partido y yo en un momento patié la pelota, me tropecé, me golpeé la cara en realidad contra un poste que había justo al lado. Y bueno, perdí un diente y me corté un poco lo que es entre los labios y la pera. No sé cómo se dice esta parte. La chivita. Bueno y nada, y ese día había ido en bicicleta y no me dejaron volver en bicicleta los profesores por las dudas que me pasaron. Bueno, entonces la dejé a un amigo. Después, el día este viernes, él me llevó la bicicleta y claro, como yo había ido sin bicicleta, no me acordé. Entonces me volví a mi casa y creo que, no sé, cuatro o cinco años después, mi mamá me dice, ¿vos no tenías una bicicleta azul? Y me quedé pensando, ¿viste? Y claro, me di cuenta que me lo olvidé en el colegio y nunca más la encontré. Oh, güey, serén. La vendieron para pagar la cuota de algún pibe. No sé qué, encima sin candado. Claramente, no iba a durar mucho ahí, quizás te podías durar unos días más, qué sé yo, pero... No, claro, pero cuatro años, cinco años después. Y claro. Tanto no te vamos, pero era maestro. Claro, ¿viste? Bueno, en realidad, y a veces le uso la bicicleta a mi hermano, pero sí, son cosas que no te olvidás. No sé, nunca me pasó, por ejemplo, de andar mucho tiempo sin manejar. Yo manejo todos los días hasta el trabajo, así que... Pero yo creo que te acostumbras. Y yo supongo que sí. Porque si vos me decís que es automático, es automático. Sí, es algo automático. Aparte, ¿viste, no? Todo auto es igual en lo que es el embriague, el acelerador o el freno. Quizás algunos son más sensibles que otros, pero la fórmula es la misma. ¿Manejaste algún auto automático? O sea, sin caja. Sí, sí, sí. ¿Y? Bien, bien, es entretenido. Va. Aburrido, pero entretenido, por así decirlo. ¿En otro vos te sentís en un videojuego? Claro. Pasa que el automático a mí me gusta, por ejemplo, cuando hay tránsito. No, y acá, claro, porque estás como... Porque frenás y el auto acelera solo después cuando lo soltás. En cambio, si estás en manual, tenés que apretar el embriague, frenar, acelerar, apretar de vuelta el embriague para frenar y es un lío. Me imagino eso y más cuando hay tráfico, ¿viste? Que decís que acá acelero... Claro, acá en Buenos Aires, justamente, tránsito no hay. No, no, ¿qué es eso? Bueno, acá a la hora pico... A la hora pico no hay nadie. Piquitito, no. No olvidaste. Veo que a vos te gustan los videojuegos, ¿no? Un poquito. ¿Jugás desde chiquito videojuegos? Sí, desde muy chiquito. Escuché esta pregunta que le te anoté para vos. A ver. ¿Cuál fue tu consola favorita de toda tu vida? Y de toda mi vida yo iría a la Play 2. ¿La Play 2? La Play 2. ¿Sabes que yo estoy entre la Play 2 y la Play 1? ¿Sí? Sí. Pero creo que la Play 2 porque tenía más juegos para mí que yo quería que no había en la Play 1. Y la Play 2 tenía muchos juegos, muchos, muchos juegos en general. Creo que fue una de las consolas con más juegos que tuvo. Y nada, como que tuvo una sensación especial. Igual la Play 1 creo que fue mi primer consola. Sí. ¿No tuviste C o Family? No, no. Tenía la casa de mis primos que jugaba siempre al Family cuando venía porque yo antes era de Córdoba. Vivía en Córdoba, no era acto de Córdoba, no soy cordobés. Y nada, jugábamos al C, así. Fue divertido. Uno empezó ahí. O no sé si fuiste a la costa y fuiste a jugar a los fichines. A los fichines también, sí. Sí, pero no, mi primer consola oficial fue la Play 1, si no me equivoco. ¿La Play 1? La Play 1. A mí también, mi primer consola, a los 10 años, mira, me acuerdo y todo. Ah, yo no me acuerdo. Regalo de cumpleaños en la Play 1 que mi mamá me la regaló con un montón de juegos y me encantó. Sí. Fue espectacular. Como un antes y un después. Pero después me... Que había pasado de año, cuando yo tenía 14, mi abuela que estaba trabajando afuera en Suiza. Sí. Me dice, yo te voy a regalar la Play por que pasaste de año, me dice. Ah. Y me regala la Play. Y en ese entonces, 800 pesos. Uf. Ahora. Era una fortuna. 800 pesos. Sí, capaz, era mucho. Sí, no. Pero me pude comprar, además, la guitarra. Ah, mira. Pero ahí es cuando yo sí. Uno de mis juegos favoritos, que ahora te voy a preguntar cuál es tu juego favorito. Ok. Para mí creo que de todos los que jugué, mi juego favorito fue el Dragon Ball Budekai Tekkaichi 3. Ah, o sea, sos fanático de los juegos de pelea. Sí, me gustan de pelea, o tipo plataformero, viste, que es una aventura. Esos son mis dos tipos favoritos. Ah, mirá que bueno. ¿Cuál es tu juego favorito? El que más decís. De cualquier consola, no específicamente de Play 2, sino de cualquiera, puede ser. Ahora estoy pensando, bueno, hay un montón de juegos, pero mi juego favorito, si te tengo que decir actual, en este momento, es el God of War. ¿Cuál? La saga entera, yo te diría. La saga entera. Igual si tengo que elegir entre la saga de los God of War, te elijo el God of War 2. ¿El 2? O sea, algún día que se haga una remasterización de ese juego. Yo lo tengo en mi casa del God of War, porque me compré una Play 2. Me contaste. Sí, sí. Porque nunca jugué al God of War, jugué solo al 1, un poquitito. Claro. Y me encantó. Lo que pasa es que, me pasa es que si juego, juego mucho tiempo, cuando juego, y no me controlo mucho. Claro. Y por eso es que juego también tan de vez en cuando. Tengo muchos juegos por probar de esos que me compré, pero... Sí, aparte, tenés un montón. Perdón. Sí. Y bueno, también perdóname, te quería aclarar que otro gran juego que, bueno, es dentro de todo actual, tiene ya un par de años, que me fascina, es el Red Dead Redemption 2. Ah, ese es mundo abierto, ¿no? Sí, exactamente. Qué tipo de los vaqueros, que hay caballitos. Exactamente. Sí, sí, tiene una historia muy linda y siempre, va, cuando lo terminé, la verdad que estaba muy emocionado. Ah. ¿Tiene varios finales o un solo final? Eh, tiene un solo final. ¿Has visto un juego que me recomendaron, no sé si conoces? Yakuza. Que es uno, lo tengo también. Sí, es una especie de pelea mundo abierta entre con ellos. Porque es la mafia japonesa, ¿entendriste? Eh, pero bueno, también tengo ese pendiente, y uno de los juegos que fue, yo lo conozco por esto, no por su versión, porque es como una especie de plagio, el Crash Team Racing Sí. Es como un plagio del Mario Kart, en realidad, dicen. Yo la verdad no sé cuál salió primero, como para decirlo. El Mario Kart. El Mario Kart salió primero. El Mario Kart, y después salió el Crash Team Racing, pero yo empecé jugando con el Crash Team Racing, y nunca jugué al Mario, porque no fui mucho de Nintendos. Sí. Pero el Crash, me acuerdo, me juntaba con mis amigos los fines de semana, y lo pasábamos de arriba a abajo, ¿viste los atajitos que había? Sí, ya los había de memoria. Claro. Después tenía, me iba al Ciber, y buscaba los truquitos para sacar todos los personajes. Uy, yo decía lo mismo con el GTA. Iba al Ciber para jugar al GTA. Qué épocas del Ciber. Teníamos el santo libro, el santo grial de los códigos, de todas las cosas. Y te preguntaba a tu mamá, ¿cabas esto para qué lo querés? ¿Lo tiras? ¡No! ¿Cómo me vas a tirar eso? ¿No ves? Bueno, en su momento lo que costaba el internet. Claro, vos tenías que pagar por una hora. Claro, y te acordás que lo conectabas al teléfono. Sí, y hacía ruidito. Sí. Yo no llegué a tener eso porque yo de grande tomaba internet, pero sí por comentarios que hacía como un ruidito. Sí, hacía un ruido re raro, y bueno, te dabas cuenta cuando tu mamá quería llamar a alguien y no andaba el teléfono y andaba porque estabas conectado a internet. O cuando estabas, te hacías el que tenía superpoderes, mentalismo, estabas en la computadora y se escuchaba la parte de ti, 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 Ah, que te llega el mensaje de texto. Te van a llamar. El mensaje de texto es la llamada. Un mensaje de texto. Sí. Y eso no, viste, tengo poderes. Claramente. Nosotros teníamos poderes de antes, los pibes de ahora no saben lo que es eso. Claro. Antes éramos felices con tan poco. Claro. No sé cómo hacíamos antes para vivir. Y ahora con tantas cosas somos re infelices. No, mentira, mentira. Tengo 5.800 canales y no hay nada para ver. Claro. Bueno, eso es porque hay demasiadas cosas. Es. Muchas cosas para ver. No sé si hay demasiadas cosas o demasiadas cosas de poca calidad. Eso. Es que hay tantas cosas, pero con tan poca calidad, hablando capaz de series o de películas, que uno ya no... Exactamente. O da fieca a buscar también. A ver, me parece que tenemos muchas cosas a nuestra disposición. Que yo lo que hago, ponerle, yo miro mucho video en YouTube. Lo que hago, veo los videos, no busco yo. Sí. Sino que veo lo que el algoritmo me recomienda. Sí. Porque yo también medio que lo entreno. Cuando necesito que me empiece a recomendar algo, yo escribo. Sí. Y ahí me empieza. Ahora estoy como un pibe que se llama Víctor Sánchez que arregla cosas. O sea, compra cosas destruidas. Sí. Y el tipo es un genio. Es un pibe de Perú y construye cosas desde cero. Se armó una computadora gamer. Increíble. El tipo es un genio. Ahora estoy medio en eso metido. Mirá que bueno. Pero cuesta. Sí, sí, totalmente. Se deja guiar por el algoritmo de cualquier red social o cualquier plataforma, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Antes de despedirnos, te voy a hacer una última pregunta. A ver. Escuchate esto. Es capaz difícil porque es de lo que venimos hablando. Dale. Decime un top 3 nada más de juegos que te hayan gustado. Top 3. Top 3 sin importar el orden o top 3 que estén ahí arriba. Que estén en tu top. Actuales o puede ser de... De toda tu vida. De toda mi vida. Bueno. Los que dije recién. Bueno. No, de vuelta te voy a poner el Red Dead Reemption. Sí. Todas por lo voy a dejar de lado. Te voy a poner el Kingdom Hearts. Me pareció un gran juego. Parece infantil pero no lo es. Y después también te voy a poner el GTA San Andreas. Ah, bueno. Bien, bien. Pero porque es un juego que, bueno, me marcó mucho en la infancia. Creo que no solo a mí, sino de mucha gente. Oh, y yo mi top 3 sería. Bueno, número 1 es Dragon Balls of the Kingdom Hearts 3. Claro. A mí me gustan los retros. El Crash Team Racing. Sí. Y por nostalgia, por lo que uno podía... Porque fue el primer GTA que jugué, el GTA Vice City. Ah, mirá. Ese lo tengo pendiente. Todavía sabes que no lo terminé. No, yo nunca lo terminé. Yo me sentaba. Y me jugaba. E iba. E iba alrededor a ver. ¿Y no te pasó nunca copiar y pegar los accesos directos? Sí. Sí. Claramente. No vuelvo a más, le decías. Sí. Sí, le robé los jueguitos. Le robé los jueguitos. Le robé los jueguitos así. Y después vas a tu casa y no te funcionaba. No, le dame. Bueno, Fede. Me quedaron muchas cosas pendientes. ¿Te gustaría volver la semana que viene? Sí, obvio. Obvio, obvio. Cuando me invites. Por ahora, nos despedimos. Pero la semana que viene te vuelvo a invitar. Pero antes, voy a dejar un consejo. Un consejo semanal que siempre dejo. Dale. Y es el siguiente. Gente, si van al baño a hacer el número 2. Siempre revisen que haya papel antes. Número 1. Siempre revisen que haya papel. Y número 2. Limpien las barridas. Los frenos de bicicletas que dejan en el inodoro. Nada más que eso. Espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos la semana que viene cuando hablemos todo según mi punto de vista. Hasta la próxima. Chau, Fede. Nos vemos, Ivo. Muchas gracias.